La semana pasada estuve con nuestra compañera diputada de Nueva República, Rosalía Brown, en la región Caribe. Pudimos constatar de forma personal el abandono en el rezago que sufre esta zona por la desidia de los gobiernos anteriores que han tenido en el olvido a la provincia de Limón tan importante para la economía, el desarrollo, la cultura y el turismo en nuestro país. Hicimos una transmisión en vivo en nuestras redes sociales desde la Escuela La Excelencia en Batán de Matina para mostrar las condiciones y ahí les voy a mostrar precisamente estas imágenes que tomamos ese día y que muestran la situación actual de esa escuela que es lamentablemente precaria, da terror ver el estado de abandono en el que se encuentra esta obra. Miren ustedes, hace tres años se demolió la antigua escuela, los niños y los padres estaban felices, llenos de ilusión porque al fin tendrían instalaciones adecuadas para su proceso de aprendizaje. La construcción de la escuela comenzó, oigan, 15 de mayo del 2020 por parte de la empresa adjudicada Lema S.A. Debía entregar la escuela terminada el 10 de diciembre del 2020 también, pero tras varias prórrogas al día de hoy la construcción no está terminada y la obra está completamente paralizada, abandonada, así como la están viendo ustedes. Los padres de familia nos dicen que la empresa se quedó sin recursos y no tiene en este momento la capacidad para completar la obra que cuesta 1.200 millones de colones y que tiene solo un 52% de avance, es decir, la mitad, 600 millones de colones que no se han utilizado y miren cómo está la escuela. El abandono de las obras que provoca, bueno, que se pierda lo invertido, la infraestructura se está deteriorando, miren los pozos ahí donde perfectamente podría haber criaderos incluso del mosquito del dengue, además de que se han dado ya robos de materiales. Estamos hablando de uno de los centros educativos más grandes de la provincia, 1.100 niños, 20 de ellos no están yendo a clases y cerca de 900 están recibiéndolas en tres lugares diferentes, una escuela privada que alquilan y dos iglesias separadas por kilómetros de distancia. Esta dispersión, por supuesto, que trae una afectación que quiero más o menos, pues, describirles. Imagínense entonces una madre de dos niños que tiene la situación de que los dos niños están en diferentes grados y tiene que enviarlos a clases en diferentes horarios, tiene que recoger primero a uno, luego al otro, por lo cual tiene que trasladarse kilómetros de distancia. Están recibiendo clases en condiciones inhumanas, en aulas improvisadas que están separadas por cartones, afectando esto, por supuesto, también su proceso de aprendizaje. Lo del comedor también, las funcionarias se tienen que encargar de trasladarse con las ollas de alimentos a cada uno de los lugares donde están los niños y dejarles la comidita en un recipiente que ellos mismos llevan. La pregunta es, ¿por qué pasan este tipo de cosas en este país? ¿Cómo una empresa deja abandonada a medio palo una obra para la cual se le adjudicaron 1.200 millones de colones? Y escuchen bien, esta empresa no solo le ha quedado mal a la Junta de Educación de Batán, sino que también otros centros educativos estarían en una situación similar, por ejemplo, la escuela Manuel Pilar Zumbado en Belén. Más grave aún, a esta empresa se le siguen adjudicando obras, esto es más grave aún, porque esta empresa, por ejemplo, se une a otra empresa en consorcios y cuando se hace la revisión financiera se acepta porque las condiciones financieras de la otra empresa aparentan estar en orden y entonces, cuando empiece a ejecutarse de nuevo la obra, empiezan los problemas. Y aquí se los doy con datos. En total, a esta empresa se le han adjudicado, ya sea de forma individual o en consorcio, 14 proyectos por cerca de 12 mil millones de colones. Cinco de estos proyectos son posteriores al haberle quedado mal a la gente de Batán dejando votada la construcción de esta escuela en las condiciones que ustedes ya lo acaban de ver. Voy a repetirlo, cinco proyectos que fueron adjudicados por la Dirección de Infraestructura Educativa a posteriori, después de haber dejado abandonada esta obra. Y dos de ellos, dos de estos proyectos, ya están presentando problemas. Por supuesto que de nuestra parte no pensamos dejar este asunto así y vamos a enviar una nota con los datos que tenemos porque yo tengo aquí los códigos de cada uno de esos proyectos que fueron adjudicados posterior al abandono de las dos obras de Belén y de Batán. Vamos a enviarlo al Ministerio de Educación. Vamos a pedirle al Ministerio de Educación que nos responda por qué se le adjudicaron a esta empresa luego de haber incumplido con los dos proyectos anteriores. Es inaceptable que una empresa que dejó votados dos proyectos se le sigan adjudicando otros. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema y dándoles a ustedes la información que logremos recopilar sobre esta investigación.